Pocas personas pueden cantar esta canción como se debe de cantar y en el tono original donde se debe de cantar Uno de ellos es el vocalista de esta banda y se llama Nacho y Z, suéltate Nachito Pocas personas pueden cantar esta canción como se debe de cantar Pocas personas pueden cantar esta canción como se debe de cantar En cambio sin capir Tiene que de cantar esta canción como se debe de cantar I can't hide the way I'm feeling Unless you leave me, please, would you close the door And don't forget what I tell you Just cause you're right, that doesn't mean I'm wrong Another shoulder to cry upon I just wanna use your love tonight Yeah, I don't wanna lose your love tonight Yeah, I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight La boca ya